Aquí tiene, señor, cóctel de frambuesa con crema, ensalada de caviar con napios tiernos y pato a la campesina. Espero que le guste, señor. Deje de buscar cumplidos, Smithers. Vaya a comer su sopa enlatada de hongos. Señor, una palabra amable de vez en cuando. Me lo estoy tragando, Smithers. ¿No es bastante amabilidad? A veces no sé por qué lo quiero. Gente. ¿Ahora qué, Smithers? ¿Usted no es Smithers? Soy Homero Simpson, su empleado de coco, confianza. Un empleado que agradable sorpresa, perros. Una jauría de feroces perros debía estar devorándolo. No sé qué decir. Bueno, pase. Debo tener algo caliente que ofrecerle. Cosa de unos minutos. Bien, que lo trae por mi casa. Bueno, señor Burns, usted siempre ha tenido una imagen de viejo mezquino y amargado. Pero usted y yo sabemos que en el fondo eso... Está tibia. Voy a traerle una toalla. Inicio, búsqueda de billete de atrillón. A ver, ¿dónde estás? Sí, 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 mi viejito. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Ya entiendo. Ya lo descubrí. Sí, Anuru. Es de la revista Claridad, ¿verdad? ¿Va a ponerme en vidas ejemplares? ¡Va a decir de santo que eso es! Pues no va a ser fácil. Mire mi ojito. Permítame mostrarle mi humilde y acogedora morada. ¡Mu! Bueno, yo no quería un caballo en mi habitación. Pero cómo decirle no a Elizabeth Taylor, ¿verdad? Ah, pues sí, claro. Esto es divertido. El traje con el que sepultaron a Chaplin. ¡Guácala! Y aquí tiene una primicia. El Salón de la Patria. Ese intrépido jovenzuelo es mi tatarabuelo Franklin Jefferson Burns. Desechando el té sin pensar en lo que la cafeína causaba en los robalos bostonianos. ¿Es un pez? Era. Oiga, ese se parece a usted. Oh, sí, es un servidor. Protestando contra los derrochadores políticos norteamericanos. Conmemora la salvación de un trillón de dólares. Que habría sido dilapidado. Adelante. ¡Ay! ¿Ese es el billete de un trillón de dólares? Sería muy descuidado de mi parte, no cree. El billete verdadero lo traigo aquí. Caray, debe valer una fortuna. No se muevan. ¿Qué pasa? Montgomery Burns queda detenido por... Alta, alta, altísima traición. No soy un ladrón. El gobierno sí lo es. Todos los años sangran a los hombres trabajadores como mi amigo reportero con sus impuestos. ¿Y todo para qué? Para ayudar a extranjeros ingratos. Para hacer proyectiles nucleares ociosos. Para comprar pulidor de tumbas de un soldado desconocido. Oigan, tiene razón. En Washington sí que hay ladrones, son esos... Cierre la boca. A mí pueden cerrarme la boca, pero no se la cerrarán a la revista Claridad. Cuéntenle al pueblo, no deje que el gobierno lo intimide. Tiene el poder de elegir, haga valer sus derechos. Voy a escribir el mejor artículo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma, Toma, Romeu es con tu ¡son!